Hola chicos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Unturned, hoy estamos en la versión 3.12.2.2 y hay muchas armas nuevas y hay un par de autos, hay armas de fuego y armas a melee nuevas y se las voy a mostrar las tengo todas acá tiradas, vamos a mostrar primero las armas grandes, esta esta que es la Sabertooth yo les voy a dejar los ID de todas las armas en la descripción del video, así las pueden spawnear en el single player y las pueden probar vamos a probar esta, lleve, las voy a dejar por acá y vamos a probar otra, esa era la Sabertooth a ver que otra mas hay, la Peacemaker, ahi esta, como una metralleta tiene automático y semi, esta buena la dejamos por ahí, probamos otra, Viper, es otra metralleta, ya la pueden ver, lleve en toda la cara, la tira, voy a probar otra mas, la Hairbreaker es esta, esta buena tambien, me gusta el ruido que hace, intimida con ese ruido, el ruido fuerte, ahora hay armas secundarias, esta esta, Kiriscarec se llama, tiene un caño bastante grande, parece que puede sonar como una falcon, no se, vamos a probarla A mi la falcon me gusta como suena, ah no, no suena tanto, es una colt, suena como una colt, es que es una colt con un caño un poco mas grueso, por eso pensé que iba a sonar un poco mas, pero no, suena igual que una colt, a ver que otra, la avenger, ah esta descargada a ver que bala lleva, la avenger, la voy a descargar, donde estan las balas de la avenger, ah lleva militari, ahora si la tengo cargada, vamos a probarla, con algun zombie, que este por aca, ahi en el muelle tiene que caer alguno, alla hay un par, ah hay uno solo, son todos muertos, a ver, a ver si de aca llega, en toda la cara, en toda la nunca, lo voy a dejar por ahi habia una colt, ah no, es la misma, queria ver si la colt suena igual que esa arma que decia hoy, para mi suena igual igual, no se cual sera la diferencia, aca que un poco mas de daño, aca hay armas melee nuevas, hay algunas que no estaban antes, esta es la pala, que no, la verdad que no me acuerdo si estaba en versiones anteriores, puede ser que si, creo que si, katana si estaba, me acuerdo, para arma melee que volvio, baton de policia tambien estaba, que no me gustaba mucho, esta es nueva, un remo, es una nueva arma, esta tambien es nueva, se puede encontrar en las granjas, despues esta esta, que tambien es, ya estaba, la crowbar, tiene poco alcance, y queda el machete, el machete era una de mis favoritas en la version 2.0, y volvio, volvieron unas cuantas, unas cuantas armas, lo voy a dejar ahi, las armas ya fueron todas probadas, y tambien aparecio esto, taxi, y un carrito de golf, el carrito de golf, ya estaba, son re lentos los carritos de golf, van a 40 mas o menos de velocidad, y aca esta el taxi, que taxi es un poco mas rapido, creo que va a 70 por ahi, si, 69, 69 de velocidad, me quebré, me quebré por eso, en serio, bueno, no importa, ta, yo les voy a dejar todas las ideas de las armas en la descripción del video, asi las pueden spawnear, y tambien pueden hacer esto, para que se haga de dia, y bueno, nada mas, si les gustan los tutoriales, ya saben, denle me gusta, suscribanse si no estan suscritos al canal, y nos vemos en el proximo video, que seguramente sea un pvp, estoy haciendo unos pvp en un servidor brasilero, y espero sobrevivir mucho ahi, en realidad esta dificil, porque se llena de gente, y hay unas cosas medio raras en ese servidor, bueno, ya van a ver, y estoy haciendo una serie ahi, estoy jugando solo, y quiero ver cuanto sobrevivo sin que me mate, voy a hacer asi, dia 1, dia 2, dia 3, y hasta los dias que llegue, en un servidor brasilero, asi que, seguimos con mas un tunnel, con mas pvp, y si hay algun tutorial nuevo, hago algun video, y bueno, asi que suscribanse para mas, y nos vemos, chau chauuuu!